El informe económico completo con nuestra compañera Ana Inoa, saludos Ana, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, felicidades. Gracias, igual para ti, muchas bendiciones. Amén, señores, muchas felicidades para todos ustedes. En las informaciones económicas de hoy, el Banco Central decidió en su reunión de política monetaria mantener su tasa de interés en 5.50%. Así iniciamos las informaciones económicas de este lunes. La decisión del Banco Central de mantener la tasa de referencia se produjo tras el análisis del panorama económico nacional del entorno internacional relevante para la economía dominicana, como también las expectativas del mercado en torno a las principales variables macroeconómicas. La inflación suyacente interanual refleja las condiciones monetarias de la economía, en lo que se ubicó en 1.79% para el cierre del año 2016, terminando por debajo del límite inferior de la meta establecida del 4.0%, más o menos un 1%. Y a pesar de los supuestos sobornos que el grupo Odebrecht había realizado a algunos países para conseguir contratos de obra, esto no ha afectado la ejecución del proyecto de las plantas a carbón de Punta Catalina, mostrando con esto un avance de un 95% de todos los equipos que se requieren para trabajar las generadoras, según lo dio a conocer la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y el Ministerio de Energía y Minas informó en la edición número 37 del barómetro de la entidad que desde 2010 hasta junio de 2016, el mercado minero dominicano exportó 6.519 millones de dólares en mercancía, producto de la actividad extractiva entre 2010 y 2016, siendo el rubro de venta foránea encabezado por la Transacción Internacional del Oro, con un monto de 4.851 millones de dólares. Según la firma Brunet Pradel de la consultora analítica, las recaudaciones tributarias tanto de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas alcanzaron un monto de 40.143 millones de pesos, reflejando un crecimiento interanual de 9.91%, en comparación a lo reflejado en el mismo período del año anterior, que fue de 1.24%. Y la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina advirtió a las autoridades del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil sobre los atrasos de pagos con los suplidores del desayuno escolar y la tanda extendida, quienes desde el inicio del año escolar no han recibido pago alguno. Señalaron además que del pago del anticipo de 20% que es otorgado a los suplidores certificados como MIPIMES, solo ha sido entregado a un 35% de los empresarios. Asimismo solicitan a la mediación del mandatario Danilo Medina para que intervenga ante esta situación y con ello pues evitar que los estudiantes dejen de recibir la alimentación escolar. Qué preocupante esto, Rosalía. Sí, sobre todo que los más perjudicados serán los estudiantes que se venían sin ese alimento, sin el desayuno, advierten ellos con paralizarlo. Con tiempo, le están diciendo. No obstante, saben que tienen un control con los estudiantes tanto de la jornada extendida como los estudiantes de las mismas escuelas públicas. Al gobierno que intervenga para buscar soluciones sin paz. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Gracias. Gracias.